Vamos a pedirle a Anita y a Rita en representación de la Comisión de Asociados y a Roberto y a Hernán en representación de los empleados que hagan entrega de esta impresora a la cooperativa autogestionada La Nueva Litoralernia. En octubre del 2015, luego que la empresa decidiera despedir de manera injustificada a 32 compañeros sobre 115 y el evidente vaciamiento de la misma, los compañeros decidieron constituirse en cooperativa a la que se incorporaron la mayoría de los despedidos. Estuvieron largos meses obligados a permanecer todos los días las 24 horas a fin de custodiar las maquinarias, las herramientas de trabajo y los insumos. Hoy la cooperativa, luego de la larga lucha, empieza a visualizar los resultados. Esto es una lucha, no somos empresarios, somos trabajadores, pero sabemos que somos capaces de autogestionarnos, tenemos un potencial muy grande y hay muchos clientes que estamos recuperando. Son algunas de las palabras de los compañeros de la cooperativa. Adelante compañeros y compañeras de la cooperativa, estamos con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por este presente, este premio Estímulo, que la verdad que es alentador, nos da muchas ganas de seguir adelante con todas las cosas que fuimos logrando en estos dos años de lucha y que realmente estamos muy orgullosos. Y bueno, fuerza para todos y la verdad, muy, muy, muy emocionado por este presente. Así que bueno, esperemos que sigamos adelante todos. Y como decía acá el compañero, muchísimas gracias por la invitación y que va a ser un año duro y tenemos que estar integrados y tenemos que saber que vamos a ser golpeados y tenemos que estar preparados para dar pelea y dar lucha a esto. Así que bueno, muchísimas gracias y fuerza para todos. Gracias.